Hola, soy la profe de Mate Lore y hoy vamos a ver cálculos combinados con fracciones 4. Bueno, tenemos este cálculo combinado con fracciones 4. Fíjense que tenemos los tres signos de agrupación, paréntesis, corchetes y llaves y a su vez, además de tener los tres signos de agrupación, tenemos las cuatro operaciones, suma, resta, multiplicación, división y potencia y raíz. Bien, vamos a empezar a resolver el cálculo combinado. Lo primero que vamos a hacer, como en todos los cálculos combinados, es separar en términos a través de los signos más y menos que no estén afectados por ningún signo de agrupación. Entonces, en este caso tengo este más y el igual y voy a separar todo en términos desde el principio hasta el más y del más hasta el igual. Bien, me quedaron bien definidos dos términos que tengo que resolver. Pero, ¿qué pasa? En el primer término tengo toda una llave y yo para resolver toda esa llave tengo que resolver todas las operaciones que aparecen adentro. Y si nos enfocamos en todas las operaciones que aparecen adentro, tenemos también paréntesis acá y tenemos corchetes. Entonces, lo que vamos a hacer, tenemos dos signos de agrupación ahí juntos. Para poder resolver esta división, nosotros necesitamos la resolución, la respuesta de todo esto. Entonces, vamos a ir de adentro hacia afuera. Vamos a empezar por el paréntesis, luego el corchete y por último la llave. Entonces, lo que vamos a hacer es separar en términos dentro del paréntesis. Entonces, fíjense, me quedaron ahí bien definidos dos términos y voy a resolver eso. No voy a sacar ningún signo de agrupación hasta que no haya resuelto todo lo que está adentro. Entonces, escribo el paréntesis y voy a sacar la raíz cúbica de 125 y de 27 simultáneamente, ¿sí? Raíz cúbica del de arriba, del numerador y raíz cúbica del de abajo. En este caso tenemos que es 5 y 3. Menos lo mismo, voy a sacar la raíz cúbica de menos 125 y la raíz cúbica de 8. En este caso es menos 5 y del denominador es 2. Fíjense que acá me quedan dos signos juntos, que ahora lo vamos a trabajar abajo, ¿sí? Dividido 113 sobre treintavos bajo la llave. Bien, lo dejamos así, seguimos en el otro término. Acá yo tengo menos dos séptimos elevado a la cero y a su vez elevado a la quinta. Lo que vamos a hacer acá es aplicar una propiedad de potencia que me decía que cuando yo tenía dos potencias, potencia otra potencia, se multiplicaban estas dos potencias. Entonces voy a multiplicar 0 por 5 y me va a quedar menos dos séptimos elevado a la cero, ¿sí? 0 por 5 es 0. Seguimos entonces. Vamos a trabajar ahora, ¿sí? Con estos dos signos que me habían quedado ahí juntos. Una vez que yo resuelva esto voy a poder sacar el paréntesis, ¿sí? Como acá hay un paréntesis también lo podemos resolver. Entonces bajamos llave, corchete, acá tengo menos 2 quinto elevado a la 1. Cuando yo tenía un número elevado a la 1 siempre me daba el mismo número, así que acá puedo escribir menos 2 quinto más. Y voy a resolver ahora lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Entonces me va a quedar como cálculo auxiliar 5 tercios. Fíjense que acá hay dos signos. Aplico la regla de los signos, menos por menos me queda más, 5 medios. Y lo resolvemos como ya veníamos resolviendo las fracciones, ¿sí? A través del método la mariposa o a través del método del común denominador. Eso como ustedes quieran, ¿sí? Entonces hacemos 3 por 2 me queda 6, 5 por 2, 10, 3 por 5, 15. Es decir que esto me da 25 sextos. Bien, una vez que yo tengo el resultado de este paréntesis, ¿sí? Que hoy habíamos pintado acá con verde, ya no lo volvemos a escribir. ¿Por qué? Porque ya sacamos el resultado. Entonces vamos a escribir 25 sextos. Cerramos el corchete dividido 113 sobre 30, ¿sí? Cerramos la llave. Bien, ¿se acuerdan que habíamos bajado este signo más? Y esto lo resolvemos también por propiedad de potencia. Todo número elevado a la 0 me da 1. Ya sea que esto sea negativo o positivo, si está elevado a la 0 siempre va a dar 1. Entonces me queda más 1. Igual. Bien, ¿qué tenemos ahora? Tenemos el corchete, ¿sí? Tenemos este corchete por resolver y tenemos ahí una suma. Entonces vamos a resolver eso. Así ya sacamos el corchete. Entonces me queda menos 2 quinto más 25 sextos. Buscamos como un denominador 30. 5 por 6, 30. 6 por 2, menos 12. 5 por 25. 125, ¿sí? Hacemos la cuenta. Tenemos dos números distintos signos. Se restan y lleva el signo del mayor. Y me queda 113, ¿sí? Entonces 113 sobre 30. Positivo porque el más grande era el 125. Entonces escribo la llave. El corchete ya no lo escribo porque me dio 113 sobre 30 dividido 113 sobre 30. Cierro la llave más 1, ¿sí? Bien, ahora tenemos una división. La división había dos formas de resolverla, dos métodos. Uno era por método cruzado y el otro era invirtiendo la segunda fracción. Ustedes eligen qué método resolver, ¿sí? 113 sobre 30 dividido 113 sobre 30. Bien, esto podíamos hacer producto cruzado, es decir, multiplicar este por este y ponerlo acá arriba, este por este y ponerlo acá abajo o invertir. Yo voy a invertir para mostrarles que lo vamos a simplificar porque si no me va a dar un número muy grande. Lo convierto en una multiplicación, invierto la segunda fracción. Entonces esto me permite simplificar el 113 con el 113, me queda 1 y 1, y el 30 con el 30 y me queda 1 y 1. Entonces el resultado final es 1 por 1, 1, 1, 1. Que recuerden que este es el entero 1. Bien, entonces todo esto me dio 1, lo de la llave, más 1 y me queda 1 más 1, 2. Y ahí ya tengo el resultado final de todo este cálculo combinado con fracciones. Fíjense que si hay alguna fracción que se pueda reducir, simplificar, la vamos simplificando, así no nos quedan números tan grandes como en el caso de acá abajo. Nos vemos la próxima clase. Suscribite para más tutoriales.